La política se requiere cabeza, corazón y carácter. Las tres C, cabeza, corazón y carácter. Las tres P, es presencia, prudencia y paciencia. Se necesita. Y este hombre tiene las tres P, presencia, prudencia y paciencia sobre todo. Por eso la política es un oficio. Dicen unos, es un arte. No, es un oficio. A mí me gusta, entre todas las definiciones, esa según la cual la política es hacer historia.